Creo que sí, contarles que una mujer sin vida, siete heridos, entre ellos varios menores de edad, fue el saldo de un accidente de tránsito en uno de los andenes de la terminal terrestre de Durán. Un bus interprovincial ingresó y los embistió en el área peatonal y comercial. El conductor ya fue detenido, tenemos los detalles, presten mucha atención. La Zaracay en Durán, compito, la Zaracay, se metió adentro, ¿cómo? Catorce horas y la emergencia se había generado en uno de los andenes de la terminal terrestre de Durán. El bus de la cooperativa Zaracay Disco 65 de forma extraña emisió un grupo de personas que estaba en el área comercial, donde también se estaban bajando los pasajeros. Los maleteros quedaron con las piernas fracturadas, los locales de confitería terminaron destruidos con la mercadería y electrodomésticos. Una de las paredes quedó con serios daños y lo peor. Una persona fallecida hasta el momento, sexo femenino de 24 años, cinco personas adultas y dos menores de edad lesionados que han sido trasladados a distintas casas de salud. Una niña pasajera tuvo alteraciones cardíacas y fue rescatada por una de las ventanas. Por un lado el conductor fue detenido y por el otro muchos colaboraron con los primeros auxilios a las víctimas. Las personas se encontraban comprando algún comercio en nuestros kioscos. Lamentablemente parece que una mala operación del conductor causó colapsar y esta persona se quedó debajo de las llantas del carro. Según versiones receptadas en ese lugar, la señora que falleció se encontraba en estado de gestación. Información que no lo confirmaron agentes de la CTE. Por aquí quedaron escombros y el bus interprovincial con la parte frontal destruida. El cual estaba siendo revisado en uno de los andenes de la terminal terrestre de Durán. Y una vez que fue entregado los documentos al conductor, no conocemos todavía las causas específicas porque en vez de dar retro para salir del andén, el vehículo salió hacia adelante. Hasta la noche de ese miércoles los pequeños que fueron trasladados a un hospital se encontraban con pronóstico reservado. En tanto por acá los encargados en la terminal, junto al personal de limpieza y operadores de maquinaria pesada, retiraron las estructuras deterioradas por el fuerte impacto del bus que dejó a una familia de luto. Inmediatamente el personal de la cooperativa vino a hablar con nosotros mediante un vocero y estamos a esperas de cualquier resolución. Informó Charlie Pisa. Informó Charlie Pisa.